¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos hasta Washington, la capital de los Estados Unidos? El hervidero político, las reacciones después del debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Diana Castañeda desde Washington. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. El de ayer fue un debate en el cual vimos a un Donald Trump tratando de guardar la compostura durante la primera parte de este encuentro, pero dijo de nuevo varias afirmaciones que lo tienen ahora en los titulares. Por ejemplo, que se está creando un fraude electoral para robarle las elecciones presidenciales a favor de Hillary Clinton, también lo había dicho anteriormente. Dijo que los medios de comunicación son corruptos, pero uno de los temas más importantes que han sido criticados en contra del magnate inmobiliario es que no se comprometió como tal a reconocer los resultados de estas elecciones para el próximo 8 de noviembre. Por su parte, Hillary Clinton trató de mostrar con sus discursos, con sus respuestas, por qué ella tiene más experiencia y está mejor calificada para ser presidenta de los Estados Unidos que Donald Trump. Le dijo que era un títere de Putin. También aseguró que mientras él estaba en un reality show, ella estaba tratando de capturar a Bin Laden y al final hizo un llamado a los estadounidenses para que voten a conciencia por lo que más le convenga a la nación y por un presidente que tenga valores. Así que fue un encuentro donde vimos de nuevo varias confrontaciones y donde la prensa asegura hoy algunos que ganó Hillary Clinton, otros que ganó Donald Trump, pero lo cierto es que la exsecretaria queda mejor parada porque tenía una gran ventaja en las encuestas frente a su contrincante republicano. Diana, a mí me sorprendió mucho la frase del señor Donald Trump al respecto de You're a nasty woman. O sea, es usted, en México, la traducción fue Es usted una mujer desagradable, pero en realidad en los Estados Unidos, nasty puede ir desde lo asqueroso hasta otras cosas más fuertes, ¿no? Sí, este fue uno de los temas más polémicos y también centrales del debate y es el tema del aborto, sobre todo en medio de la discusión tan amplia que hay sobre las ofensas, las declaraciones, las acusaciones de acoso sexual en contra de Donald Trump. Hillary Clinton defendió su posición de que las mujeres tengan el derecho de decidir sobre su cuerpo y el Estado les brinde estos servicios, defendió este plan conocido, este servicio conocido como Plan Parenthood, y le habló directamente a su electorado, sobre todo cuando ella en las dos últimas semanas ha tenido un apoyo generalizado de las mujeres en los Estados Unidos y eso le ha llevado a representar en las encuestas. Por su parte, Donald Trump también le habló a su electorado ultraconservador que está en contra del aborto y que considera que todo este tema legislativo frente a esta decisión debe ser de nuevo revisado y discutido al interior de la Corte Suprema. Diana Castañeda, muchísimas gracias por tu reporte desde Washington. ¿Qué le parece si vamos ahora a un resumen de noticias? Jimena Duarte. Gracias, Paco. Un tribunal de Chilpancingo dictó auto de libertad al alcalde con licencia de Cocula, Eric Ulises Ramírez, ya que no se encontraron pruebas para vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró en la Ciudad de México su primera clínica nacional especializada en detectar y tratar el cáncer de mama, donde podrán ser realizadas más de 45 mil mastografías al año. Andrés Manuel López Obrador decidió dejar momentáneamente la política. A través de Facebook compartió una fotografía donde apareció con su hijo menor y escribió que prefería disfrutar de un buen partido de béisbol. Emir Garduño Montaño, mejor conocido como Lord Rolls-Royce, pagó la cantidad de 170 mil pesos por concepto de reparación del daño y así ser exonerado por el delito de lesiones. Medios locales al mundo de espectáculos. Ahora les tengo una historia de la legendaria banda británica de Rolling Stones, quienes cancelaron su concierto en Las Vegas, Nevada, debido a una persistente laringitis que padece el cantante Mick Jagger. Los médicos que lo atienden le indicaron que debía descansar la voz inmediatamente. No había ni para dónde negociar. Medios locales indicaron que no hay fecha para la reprogramación del concierto y que tampoco los fans se han presentado para reclamar el reembolso de su dinero. Lo más importante es que Mick Jagger se recupere para que The Rolling Stones continúe complaciendo a los rockeros de las varias generaciones que lo siguen, por supuesto. Y una vez más, el cantante pop Justin Bieber cayó a sus fans durante un concierto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? En esta ocasión fue en Birmingham, en el Reino Unido, y el canadiense interrumpió sus presentaciones y les dijo a sus fanáticas, aprecio todo el amor, es increíble, pero sus gritos son desagradables. El cantante de 22 años añadió además, ¿estaría bien si cuando hablo ustedes dejan de gritar? ¿Qué tal con Justin Bieber? Yo creo que a este escuinkle sí que ya lo perdimos, ya perdió el piso total, totalmente. Yo, por supuesto, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de estos sucesos? Me encuentran en Twitter como arroba Sofía Rivera T. y en Facebook e Instagram como Sofía Rivera Torres. Cuéntenme qué opinan, cuéntenme de su estrés y de su salud mental. Por ahora vamos con mi queridísima hermanita Marlene Stalpa, que nos dé otra vez las redes sociales. Marlene, adelante. Gracias, Sofía. ¿Qué tal con Justin Bieber? Qué locura. Pero bueno, ustedes nos siguen opinando y nos da muchísimo gusto recibir sus tweets y sus facebookazos, como dice Mangel Hernández. Señor Francisco acaba de poner el dedo en la llaga, la verdad, al desnudo con el caso del gobernador Duarte. Las noticias en México las daban vestidas, ustedes en imagen las desnudan. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, a todos los integrantes de la televisora. Muchas gracias. Muy bien, esos comentarios, muchas gracias también. Ana May dice, lo más complicado es aceptar que padecemos cualquier tipo de padecimiento mental, pero si lo logramos aceptar, es importante buscar ayuda profesional sin temor a lo que diga o piense la gente. Totalmente de acuerdo. Y hay que buscar una buena institución, porque hasta ahorita hemos visto que lo que presentó Jimena no estaba muy bonito, que digamos. También Antonio Galván dice, muy bien por la nueva televisora y por involucrar más a las redes sociales. Y Claudia Esteves, desgraciadamente por Genética en mi familia hay demencia y Alzheimer. Gracias por sus comentarios, síganse comunicando con nosotros, compartan con mi equipo y la audiencia lo que se vive día a día. Síganos en Twitter en arroba, imagen sea, y en Facebook en Imagen Noticias con Francisco Sea. Formen parte de esta nueva experiencia en Imagen TV. Les voy a mandar un corte, regresamos rapidísimo. Les dejo con la encuesta, como vamos, el 68% no tiene ningún familiar con problemas mentales, mientras que el 32% dice que sí. Vamos a un corte, regresamos, en un corte. No le quedan.